Y aunque en el Valle de Aburrá finalizó la estrategia acordeón que estimaba cuarentena durante los fines de semana, la Gobernación de Antioquia analiza en compañía de los alcaldes nuevas cuarentenas en dos regiones del departamento. Se trata de Urabá y Bajo Cauca. Esas dos regiones preocupan a las autoridades departamentales por la tasa de contagios y la de mortalidad. Ese es un escenario que queremos promover con los alcaldes porque creemos que es necesario, como lo decíamos ahora, el propósito absoluto que nos impusimos desde que empezó la pandemia es baja mortalidad en Antioquia. En Antioquia no puede ocurrir que haya personas que mueran esperando una cama de cuidados intensivos. En el Bajo Cauca antioqueño el incremento en las muertes por COVID-19 genera la posibilidad de nuevas cuarentenas. En el Bajo Cauca hoy nos preocupa por la mortalidad que ha tenido en algunos de los municipios. Estamos focalizando Caucasia, el Bagre, Nechí. Allí nos preocupan las cifras de mortalidad. En diálogo con mandatarios locales, la Gobernación de Antioquia estudia posibles cuarentenas el próximo fin de semana en estas dos zonas de Antioquia. ¡Gracias!